El político nicaragüense Edmundo Jarkín afirma que las sanciones internacionales las invitó el presidente Ortega desde antes que estallara la crisis sociopolítica en el país. Ortega en el año 2016 canceló toda posibilidad de que participara en el proceso electoral de ese año la verdadera oposición. Recordemos que canceló la personería jurídica de la alianza Pli, se la entregó a un colaboracionista de Ortega, se canceló todas las diputaciones que se habían elegido en el año 2011, las que él había decidido reconocer. De tal manera de que ese es el verdadero antecedente, es decir, la conclusión de ese antecedente es que Ortega en su proceso de cierre de todos los espacios democráticos invitó a las sanciones internacionales. Esa es la primera consideración. También aduce que si el gobierno en turno aceptó realizar reformas electorales, podría tratarse de una estrategia para detener más sanciones internacionales. Ortega podría suspender el proceso de sanciones que actualmente se están aplicando a buena parte de los funcionarios del régimen de Ortega. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.